Estamos con nuestra candidata Claudia Delgadillo en el Distrito 1, en el Consejo Distrital Electoral Número 1 local. Ahí está la sábana de la casilla. Una constante que se presenta aquí en Jalisco es que hay una enorme diferencia entre la votación federal, ya reportada en el PREP por parte del INE, que es pública, y la votación a nivel local. Cuando uno llega a votar, le dan las boletas de lo federal y las boletas de lo local. Sin embargo, la diferencia hasta ahora reportada por la autoridad electoral del estado de Jalisco es de un millón de votos. Es decir, hay en la elección federal más de un millón de votos que la elección local. ¿Dónde está ese millón de votos? ¿Por qué no se ha reportado? Vamos a poner un ejemplo. Aquí en el Distrito 1 se reporta una participación o votos válidos de alrededor de 137 mil, 133 mil personas, más los votos nulos. Alrededor de 140 mil votos válidos en este distrito a nivel local. Aquí a la vuelta está el Consejo Federal, donde vamos a ver el acta a nivel federal y vamos a ver la diferencia entre la votación federal y la votación que reportan a nivel local. Esta es parte de las anomalías que hemos detectado aquí en Jalisco y que, insisto, es más de un millón de votos que falta por contabilizarse. Vamos ahora a ver la imagen del Distrito 1. Estamos ahora en la Junta Distrital Federal del Distrito 1, aquí mismo en Tequila, Jalisco. Y está la coincidencia en Jalisco que hay el mismo número de distritos federales que de distritos locales. Tienen exactamente la misma delimitación. Por eso podemos comparar los votos válidos a nivel federal y a nivel local. En este Distrito 1 tenemos que para la presidencia de la República hay alrededor de 185 mil votos. En el Senado de la República coincide más o menos alrededor de 184 mil votos. Sin embargo, vemos una baja muy sensible en la votación de diputados federales. Hay 165 mil. Hay 20 mil votos de diferencia aquí. Que eso se antoja realmente imposible. Que haya llegado la gente, se le den las tres boletas y se haya llevado una buena cantidad de gente, las boletas, a su casa. Más de 20 mil personas. Pero la gran diferencia que también estamos señalando es, venimos de ver el cómputo final en el Distrito 1 local. Y ahí teníamos 140 mil votos. Comparado con la elección presidencial, que hay 185 mil votos, son 45 mil votos de diferencia. Este patrón lo tenemos en los 20 distritos federales y locales de Jalisco. Y la diferencia, insistimos, entre la votación federal y la votación local registrada es un millón de votos. Por eso estamos pidiendo el recuento total, voto por voto, casilla por casilla, aquí en Jalisco, para que se respete la voluntad del pueblo. Vamos a seguir informando, vamos a seguir reportando, si hay resistencia de las autoridades a la apertura total de casillas. Candidata, vamos a luchar por tu triunfo aquí en Jalisco. Vamos a respetar por lo que votó nuestro bonito pueblo de Jalisco, este estado, y aquí también va a llegar el cambio verdadero. Gracias, presidente, por acompañarnos. Vamos a seguir reportando. Gracias.